¿Qué es un día simbólico? Que entrenaron, que no durmieron, que se la pasaron haciendo su régimen y su entrenamiento con un sacrificio enorme. A través de cada uno de estos mil chicos hay muchísimo esfuerzo, eso hay que saber valorar y eso es ejemplaridad, eso es ejemplo. Lo que vos decías de Escuela de Valores, los chicos nos dan un ejemplo, el ejemplo del valor del sacrificio, del ser solidario, del ayudarse entre ellos cuando son juegos en equipo, de ser disciplinados, buenos compañeros, ser obedientes a las reglas. Bueno, todas esas cosas que hacen a la conformación del tejido de un ciudadano futuro, así que estoy recontra contento. Si hablamos de ejemplos está Eduardo Lobera, él arrancó justamente en los Juegos Nacionales de Cevita y es el espejo de estos chicos. En Lobera, ahí le entregué recién una remerita, yo no dejaste bien a todos, nosotros miramos por la tele tranquilos y vos sudando allá. Bueno, él es un gran ejemplo sin duda y hay muchos Lobera por ahí dando vuelta y volverán muchos, pero no importa si se gana, si se sigue de oro, si se sigue de plata, si se sigue de bronce. Bueno, ahora sí que ganan, pero eso no es lo importante. Lo importante es el compartir, lo importante es la experiencia que van a tener, que va a ser fabulosa. Ahora, compartís con decenas de miles de chicos de todo el país una experiencia disímile, una historia disímile. Y eso es un nutriente para ellos, van a venir, lo van a volcar al resto de sus amigos, de su barrio, digamos. Eso tiene un valor inmenso. Y eso es la construcción de una sociedad. Cuando hablamos siempre de misionerismo, bueno, estas cosas contribuyen al misionerismo. Hacernos, levantarnos nuestra autoestima, saber que podemos. Y seguro van a traer muchas medallas, pero repito, yo siempre le digo a todos, con que vengan sanos, ya es un gran triunfo. Y si compiten y llegan a instancias finales, es un enorme triunfo. Y si traen una medalla, es un triunfazo. Todos los chicos por ahí tenían la remera de misiones y se veía esa ilusión. Se recuperó ese sentido de pertenencia también, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, vamos, fuerza de misiones, vamos, misiones, vamos. Es un poco el grito interior que viene de nuestras raíces más profundas, del ser misionero. Y se ve reflejado en muchas cosas, en la gastronomía, se ve reflejado en la danza, en tantas cosas. Y el deporte tal vez es una de las disciplinas que más refleja, porque está todo este esfuerzo que hablábamos recién. El misionero no se achica, no se queda quieto, no va siempre para adelante. A veces es un paso más largo, a veces es un paso más corto, depende de la situación económica o social, pero siempre vamos para adelante. Y está organizada, muchos de ellos vienen de familias que hicieron un esfuerzo enorme para estar acá, enorme. Pero solo los misioneros tenemos esa capacidad. Y vine a transmitirles mi homenaje, mi felicitación y el orgullo que es para nosotros, para todos los misioneros. Somos un millón y medio, un millón y medio de componentes de la gran familia misionera. Y ellos son nuestros embajadores hoy, así que suelta a todos. Este esfuerzo enorme que hacen también los chicos, Hugo, es importante también en el Ministerio, que sin duda acompaña. Bueno, lo dije al principio, el Ministerio es una tarea formidable, sin ellos esto no podría ser posible, porque hay que organizar, trabajar, subarla, ir, subir. Hay decenas de disciplinas y es muy grande el mundo del deporte, es un mundo muy vasto, muy vasto. Un clubito barrial es parte del deporte, un gran club de fútbol también es deporte. Disciplina que la practican poco es deporte, que la practican multitud es deporte. Hay que tratar de atender a todos y sobre todo que todos se sientan incluidos en este concepto de sociedad. Es una gran oportunidad para que nos estén en otros lugares indebidos, porque el deporte te saca de lugares indebidos, te pone en lugares debidos, en lugares propios, en lugares constructivos, en lugares positivos, donde vos mirás para adelante, sabes, trabajar en equipo, lo que hablábamos recién, hasta contribuye a que haya una mejor salud, una plata invertida, un peso invertido en el deporte. Vos te lo estás ahorrando en salud. Muy contento, la verdad que sí, son cerca de 800 los participantes, son 15 colectivos, 37 disciplinas deportivas. En Mar del Plata vamos a estar, la gran mayoría, en un solo hotel, como estos últimos años que venimos haciéndolo, armando nuestra pequeña villa deportiva ahí en el hotel. Y bueno, y por la cantidad de chicos, vamos a también tener un segundo hotel. Así que bueno, la verdad que muy contentos, mejorando cada año, está siendo más ordenado todo, aprendiendo entre todos. Y bueno, hoy también los chicos se van a llevar su indumentaria, ya están preparados todos y partiendo hacia una nueva ilusión. ¿Cómo están los deportes de las otras provincias, según lo que conocen, en cuanto a lo competitivo y en cuanto al número de delegaciones también? Bueno, las provincias por suerte van todas, eso es importantísimo, algo sumamente importante para todos. Y básicamente los Juegos de Evita es amateur, ¿no? En algunas disciplinas tienen mucha competencia, en otras no tanto. Pero nosotros no vamos a buscar medallas, eso está claro. Nosotros vamos a que los chicos disfruten un viaje de placer, donde estamos convencidos de que el día a día, el trato de ellos allá, lo que van a aprender, lo que van a crecer ellos es lo más importante de todo. Pero varía mucho en las ciertas disciplinas, por ejemplo, para responder tu pregunta, en lucha del año pasado íbamos con un equipo súper competitivo, sabíamos que íbamos a venir con un montón de medallas, porque tenía un grupo de niños que dio justo la edad que podían ir a los Juegos. Bueno, lucha este año, por ejemplo, lleva un equipo que es la primera vez que va a ver si logra medallas y también es todo para nosotros una incógnita, una ilusión. Pero intentamos olvidarnos un poco de los premios, intentamos que los chicos disfruten, que aprendan, que crezcan, que eso es lo más importante, que vuelvan sanos, que se alimenten bien y de eso se trata todos los juegos. ¿Cómo funcionaron los Juegos Misioneros de Trampolina, estos Evitas? Muy bien, este año hemos crecido en algunas disciplinas más, es algo sumamente importante. Somos más competitivos en varias disciplinas. Obviamente que hay cosas que no se pueden evitar, como te digo, el tema de las edades. Hay veces que te viene una camada de chicos realmente muy buenos y después hay otros que están empezando recién en la parte de competencias. Pero sí, han crecidos. Nos jugó una mala pasada el clima, estuvimos terminando los Juegos en muy último momento. Estas lluvias se hicieron un poco más complejos, pero calcular que fueron cerca de 70.000 participaciones que hubo una vez más. Le hemos trasladado a todos los chicos a las competencias finales, le hemos dado la alimentación a todos, le hemos premiado a todos. La verdad que es una apuesta del Estado presupuestaria. Y no solamente de eso, sino que como equipo de trabajo, mucha mano de obra del personal del Ministerio de Deportes y de todos los municipios, que se suman, que entienden que el deporte debe tener la contención del Estado. Y para darte una idea, hace poquito terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que la verdad tuvo una repercusión mediática muy buena y la gente lo siguió mucho. En esos Juegos Olímpicos de toda la selección argentina, 4 de cada 10 chicos alguna vez estuvieron en un jueguita. Así que hoy probablemente 4 de cada 10 niños aquí en algún momento puedan estar en un Juego Olímpico. Eso es muy bueno. Obviamente que las capitales siempre están un paso adelante, que nosotros estamos en el interior, un poco más lejos. Pero bueno, apostamos a seguir creciendo, el desarrollo del CEPAR también. Muy pronto va a tener su pista de atletismo nueva, su pileta de natación para que el alto rendimiento de misión también siga creciendo. ¿Cómo apoya el Ministerio de Deporte a quizás disciplinas un poco más extrañas, como escuchábamos en el caso de las chicas del Dorado que hacen badminton? Sí, el badminton es una. El esgrima que hace poco no había. Tiro con arco y un chiquito de 11 años que hace poquito estuvo con nosotros en los Juegos Olímpicos. ¡Eh, Batman! Este es Batman. Es un capo Batman. Chico adaptado que es la estrella de los Juegos. Que bueno, ahí tenemos ese chico 11 añitos. Hoy no viene, pero muy pronto va a estar acá, que también es una disciplina que estamos empujando, porque seguramente será alguien que nos representará en el futuro. Tiene mucha calidad, mucho acompañamiento de sus padres también, que es algo sumamente importante. Todo el tiempo decimos, el Estado tiene que estar presente, lo hace, lo contiene, pero el equipo que hay atrás, entrenadores, profes, papás, abuelos, que los acompañen, amigos, son lo más importante que tiene un deportista y lo que hay que cuidar. Bueno, me llamo Tania Helm, soy del Dorado Misiones y practico la disciplina de Badminton. ¿Cómo llega esa disciplina a tu vida, conociéndola, sabiendo que es una disciplina bastante extraña, no tan común y convencional, y encima a la ciudad del Dorado, que por ahí no es la capital provincial, no? Bueno, en la escuela se empezó un taller de Badminton y todos los que integraban la secundaria de la escuela podían empezar a practicar esta disciplina. y vinieron a darnos una invitación al curso y me interesó y me fui a practicar y me encantó el deporte. Por ahí cuando uno habla con la gente, le decís que juegas Badminton y uno dice, ¿qué es eso? Es lo más normal. Pero es un deporte que por ahí se ve en las películas de las realezas o se ve que juegan en las películas y uno realmente no lo conoce, pero es un muy buen deporte y tendrán que probarlo. ¿Conoces cómo está la situación del Badminton en la provincia y otros municipios que lo practiquen? Sí, lo practica la ciudad de Montecarlo y ahora en esta competencia también está Cava, Neuquén, que juega muy bien también Badminton y se desarrolla muy bien la disciplina allá. Y nosotros obviamente trabajamos para llegar acá, nosotros con mucho esfuerzo, levantando de acá hasta allá, siempre tuvimos la posibilidad de estar en lo nacional, en lo de Vita ahora. Ganamos todos los partidos por goleadas, 7 a 0, 6 a 0, 1 a 11. Nos costó mucho llegar a donde estamos y vamos a dejar lo mejor que podemos a la provincia. ¿Cómo está la situación del fútbol femenino en otras provincias, ya conociendo y teniendo experiencia en ello? Obviamente debe estar difícil, pero nada imposible para nosotros. Vamos a hacer lo mejor posible, vamos a enfrentarnos a muchas buenas provincias y creemos que casi todas las provincias tienen un buen equipo de fútbol femenino. ¿Cómo es el entrenamiento y cómo se va dando a conocer cada vez más el fútbol femenino y cada vez empieza a ser más aceptado a la sociedad? Y el entrenamiento siempre es normalmente, pero ahora que empezamos a ir a la nacional, duplicamos el entrenamiento y es más duro cada vez, más duro para intentar hacer un buen papel en la nacional. Tuvimos mucha competencia, fuimos a competir en Paraguay, a otras provincias también, como a Buenos Aires, fuimos a pruebas de Buenos Aires en los equipos de Boca, Huracán, Independiente, donde quedaron, en Santa Fe también, donde quedaron muchas globitas en los equipos, siendo el equipo que más dejó jugadoras en la prueba de la selección argentina con Morelos. ¿Qué significa también los evitas para mostrarse y darse a conocer ante por ahí dirigentes y gente de otros clubes que va a estar allá, sabiendo que son observados por muchas personas? Y sí, nosotros primero vamos presentando a la provincia, a nuestro club, y sí, si a nosotros lo elige, bueno, va a ser mejor para las chicas. Vamos a hacer lo que sabemos y siempre dejando bien para la provincia. Bueno, nosotros vinimos preparándonos muy duro, con mucha intensidad en los entrenamientos, por eso se necesitaba mucho compromiso, más horas de entrenamiento, y bueno, poniéndonos las pilas, todas juntas como equipo. ¿Qué significa que van a estar ante la mirada quizás de muchos dirigentes de otros clubes, y es un lugar, digamos, de prueba como para que sean observadas? Y bueno, es mucha presión, ya que vamos a representar a Misiones, no solo a nuestro club, pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor y dejar a Misiones en lo más alto.